esta vez vamos con maestro y a la jungla espero disfruten el vídeo y ahora sí dicho sin más pues comencemos con el vídeo perdón que tardará en cargar pero es que al prender la capturadora como que se tarda un poco pero bien empecemos con el vídeo vamos con nuestros ya la jungla es importante de maestros y es más que nada farmear jungla y solamente entrar cuando los oponentes tengan pero poquísima vida fuera de eso no hay que entrar con maestro y así supuestamente es el campeón más fácil del juego pero yo no pienso que sea el más fácil como tal porque llevarlo en jungla es muy diferente a llevarlo en top lane entonces hay que ir con mucho cuidado hay que saber administrar sus pies con su primera habilidad es un campeón que si lo juegas bien puedes ganar la partida puedes cargarlo es un campeón de led game es un campeón de late game pero hay que saber utilizarlo y saber manejarlo bastante bien más que nada con nuestro y es para mirar para mirar para mirar limpiar jungla limpiar jungla limpiar jungla y ahí está el picuchillo este cangrejo va a ser el cangrejo vamos a robarle el cangrejo al jungla rival ahí está vamos a hacer el cangrejo la torreta mundial está siendo atacada la ira da una motivación sin propósito no dejes que el orgullo Los cienes. Menos de los cuchos, no hay tres días de nada. Voy para allá, está siendo atacada. Sí, sí, lo estoy meditando. La duda es el mayor enemigo. Jefe. Deos. Un auténtico maestro. Nunca deja de aprender. Uno de los muchos roces que le seguirán. Cuerpo y... La torreta general está siendo atacada. Enemigo asesinado. No. Obsesionado doble. No. Aliado obsesionado. Enemigo obsesionado. No dejéis que el orgullo os ciegue Voy para allá Buenísima aquí Buenísima aquí Buenísima aquí Ahora vamos a vaquear Buenísima es aquí Buenísima pero buenísima Voy a ver esto Esta del rey arruinado Y vamos a hacernos dragón Es dragón de tierra Buenísima es aquí Pero buenísima es aquí Buenísima aquí las nazas Cuando vamos contra una Shibana Es muy importante hacerse los dragones Porque Shibana pues se queda Con las estadísticas de los dragones Básicamente puede quedarse con las estadísticas Y luego resulta muy difícil Matarla Entonces si van a vamos a tener muchísimo cuidado Con los dragones de otro dragón Casi nos hacemos al Jim Os mostraré el camino Voy por la Shibana primero Voy por la Shibana primero Un auténtico maestro Nunca dejan Buenísima 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 El enemigo asesinado. Primera torreta destruida. La isla, da una posación sin propósito. Uno de los muchos. Torreta enemiga destruida. ¡Yo no sé! ¡No estoy apuntando! La ira da una motivación sin propósito. ¡Aligio asesinado! ¡Oh! ¡Sí! Ya para este punto tenemos al G con efecto bola de nieve. Nosotra bola de nieve con G es ir haciendo kill tras kill tras kill tras kill Pues ya la tenemos, básicamente esta partida no va a durar demasiado Cuando no sabemos que hay que hacer, pues simplemente nos dedicamos a farmear la jungla Así es jugar a maestro Jin, simplemente es farmear lo más que se pueda de jungla Buenísima Vamos por el dragón para ganárselo de nuevo a Shyvana Vamos bastante bien, maestro Yi, o sea, es un campeón de escalado Ya tenemos suficientes manos por el dragón de la nube Ya como relativamente se hace muy fácil el dragón Lo bueno de esto es que la Shyvana no se ha hecho ni un solo dragón Entonces no tiene el extra que los dragones le dan Vamos a ir por el Nasus Un golpe maestro Ya somos nivel 11, ya voy por la statu y por la static primero Patic fajín, espadón Y nos vamos, nos vamos Y así es jugar con Jin, si lo juegan bien, puede irse super feriado Buenísimo, buenísimo, buenísimo Espada y cuerpo Vamos por el Nasus También, ojo, Yi puede, maestro Yi puede hacerse varón en solo Pero hay que llegar a un punto De la partida bastante tardío para que esto pueda pasar Lo que hay que buscar con Yi son los reinicios de sus stacks Básicamente cada vez que haga daño a buscar el reinicio Para que pueda volver a ejecutar su primera habilidad Más que nada, eso es lo que hay que buscar con Yi en las peleas Que el reanude Que el reanude es su crew Básicamente es lo que hay que buscar Porque es lo que más le ayuda Y saber cuando meterse con la presca fuerza Y ya tenemos lista Ya tenemos listo esto Vamos por el Jin Y por la Nami Ahí lo vamos a meter Doble kill, buenísima Buenísimo, buenísima esta partida con nuestro Yi Es una partida relativamente fácil Cuando haces con nuestro Yi el Snowball Ya puedes decir que ya la partida es GG Ya nada más les quedan dos torretas Hemos estado haciendo bastante daño con maestro Yi Ya podemos tumbarnos a Nasus No creo que como tal lleguemos a late game Vean todo el daño que le hacemos al Nasus Es increíble Todo el daño que ya se le está haciendo al Nasus Vamos por el zurdo Muerto Vamos por la Shibana Vamos por la Nami Vamos por la Nami Vamos por la Nami Ya está muy feriado el maestro Yi Vas a comer el oro Tenemos 13.000 de oro Estamos super feriados Ellos apenas tienen 5.000 de oro 5.000, 6.000 de oro Entonces ya vamos super feriadísimos Vamos a ir por el Jin Por la Nami Buena Se reinicia Buenísima Buenísima esta partida Buenarda Buenarda, Belarda Ya ninguno de ellos quiere pelear directamente conmigo Porque saben que van a morir con este skin Pues nos vemos bien Profit Y así es jugar con Maestro Yi O también conocido como Master Click Solamente es pegar básicos Y luego pegar la Q cuando esté ya muy Por eso Pecamos un montón de Eres de leyenda Único malo que no me he hecho pentakill Buenísima Primera muerte Primera muerte que me han hecho Después de 16 kills Ya esto ya prácticamente es GG Ya tomamos todos los inhibidores Ya está Pues ya está todo hecho Realmente ya rompimos todos los inhibidores Ya se acabó esto Ya Buenísima partida gente Espero que hayan disfrutado Maestro Yi está bastante open Así es como hay que jugar simplemente Maestro Yi O sea simplemente irnos a la jungla Farmear lo que podamos Matar a los enemigos Cuando tengan poca vida Y pues así es jugar con Maestro Yi O Master Click Les hablo su colega Cires Bloderman Deseándoles un gran día como siempre Aplausos Aplausos Aplausos